Estamos en el Hotel Latinoamericano de la localidad de Mar de Ajó y estamos por iniciar el tercer conversatorio de este ciclo de desencajados que impulsamos desde nuestro espacio, desde Pensar la Costa, un poco con la intención de, a partir de invitar a diferentes pensadores y pensadoras que vienen escribiendo o hablando sobre lo que sucede en el mundo, en la región y también en la Argentina, poder comenzar un poco a desarmar qué nos está sucediendo, qué está sucediendo en el mundo, qué pasa en la Argentina y fundamentalmente comenzar a construir algunas hipótesis, algunas líneas de acción, algunos horizontes para pensar cómo, en este caso, los procesos políticos que tienen que ver con la defensa de los intereses nacionales, la defensa de los intereses de los pueblos, puedan reconectar con sus sociedades. Así que una instancia más que tiene que ver justamente con parar la pelota, quizás de las actividades que hacemos durante la semana y a partir de traer un invitado, una invitada, poder no solo escuchar, sino problematizar y debatir. Hay una diferencia entre hablar en serio y hablar en serie. Hay gente que repite un cassette y eso se distingue, se nota, se comprende. Podemos decir muchas cosas desagradables de Millet, pero hay una virtud que tiene. Él habla en serio, mientras los otros hablan en serie. Y eso es la diferencia del efecto discursivo. La verdad queda del lado de él, porque él dice lo que va a hacer. Es verdad que no hace exactamente lo que dice, pero cuando él transforma la crueldad en un mecanismo de funcionamiento y la crueldad es lo que en rigor funciona y sucede, la verdad queda del lado de él. Los otros simplemente son unos charlatanes que practican la crueldad que ocultan. Nadie piensa solo. Nadie piensa en el silencio universal. Todos pensamos con otros, con preguntas de otros, con aproximaciones de otros. Los intercambios son los que nos hacen saber cuáles son las nuevas cuestiones que debemos volver a pensar. La idea de que vamos a pensar definitivamente es una idea de cementerio. Lo único definitivo es que nos vamos a morir. El resto no es definitivo. El resto es histórico.